¡Ya mancha! ¡No jodas! Ahí tienes la pegatina ¡El Destination Yamaha! ¡El Destination Ever! ¡Faltan las maletas de mando los patrocinadores! ¡Qué envidia me dais! ¡Qué envidia me dais! ¡Qué envidia me dais! ¡Fue de coña! ¡Me encantaría hacer un viaje! Suscríbete Gracias por ver el video. 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 Joder, pero ¿cómo te has podido entrar en el guante? Ya, no sé si ha entrado, me ha pillado por fuera. A veces es que estaba dentro del guante. Ya, no lo he hecho así para ver si había algo, pero no sale nada. Pues tú tienes esa atracción con los bichos. El día que te entró la vispa en la visera también. ¡Gracias por ver el video! 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 Tenía una Super Teneré muy bonita azul, y se lo he dicho, me gustaba mucho su moto y que yo seguía a vez en cuando a un chaval que tiene un vlog, que tiene también una Super Teneré y tiene también una Niken, y me dice sí coño Rafa, y yo hostia macho, claro Rafa es tan furious, y bueno este chico pues bueno, tiene ya sus seguidores y tal, pero vamos, tampoco es un Ages por ejemplo, tampoco es tan conocido, y qué casualidad justo encontraron estos chavales que además estuvieron con él en Islandia, en el viaje que hice en Islandia, un vídeo muy chulo que os recomiendo, y joder macho, muchas gracias, un chavales majísimo, nos está hablando con ellos un buen rato, de sus viajes y tal, y bueno, me ha encantado, me ha encantado, ha sido, bueno, pues esto es la moto, a disfrutar de los paisajes, de la aventura, de subir a un sitio que no te esperabas, que no conocías de nada, sin planificarlo, y de encontrar de ahí a gente maja, con la que hablas, y además descubres que tienes, bueno, no es conocido mío personalmente, directamente, suyo sí, pero, pero, pero lo conozco de sus vídeos, y lo sigo, y fue, me ha hecho mucha gracia, y bueno, me ha hecho incluso ilusión. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí, tío? ¿Pero esto qué es? ¿Una romería? Joder, madre de Dios. Joder, madre de Dios. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.